Por suerte la democracia continúa, hoy es un día muy importante para los ciudadanos de Argentina y tenemos que aprovechar este momento para que perfeccionemos realmente nuestra propia democracia. ¿Es un momento bisagra para la ciudad por lo que ha sucedido en cuanto a lo que puede venir en cuanto a los controles? Es la justicia, tiene que actuar primero de todo la justicia. ¿Cuál imagina que es el estado de ánimo de los rosarinos al tener que venir hoy, un día como hoy? Bueno, el silencio, el respeto, pero bueno, también tenemos que rápidamente superar esta situación. Esto se supera con la justicia, los culpables tienen que pagar con la cárcel, no hay otra forma. ¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos en este día? Que aprovechemos el día, es un día luminoso, es un día que tal vez lo hubiésemos podido vivir con alegría, no lo vivimos como tal, pero sí podemos pensar en que si nos encontramos trabajando firmes juntos, esto fortalece socialmente y nos consolida en una propuesta como Rosarinos para lograr una ciudad mejor, una provincia mejor y un país mejor.